En principio que las imágenes casi como que hablan por sí mismas. Es una brutalidad policial expresada de manera clara y evidente, que requiere tal vez poca explicación, digamos. Pero sí claramente requiere que lo inscribamos en algo más generalizado que nosotros venimos detectando, que es la persecución policial hacia los segmentos, particularmente de niños y jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Esto es algo que nosotros venimos denunciando ya hace tiempo y que se produce de manera cotidiana y reiterada. Estos casos tal vez son la evidencia más brutal y que se puede captar en imágenes, pero cotidianamente la policía persigue a jóvenes, interviene ante jóvenes y esto lo vemos de manera reiterada y sistemática. Estos dos hechos nos dan para pensar en... La comisión está interviniendo en particular en el hecho que ocurrió ayer en Banfield, estamos asesorando y acompañando a las familias, los chicos y a la institución en general. Y lo que nos da a pensar es, por ejemplo, en este caso, la gravedad que tienen varias cosas. Una es que una intervención vinculada a una manifestación pública, todos sabemos a esta altura y si no tenemos que saberlo, que cuando se interviene ante una manifestación pública hay que tomar determinados recaudos que en este caso ni siquiera estuvieron presentes, es decir, había personal armado, más allá de la brutalidad, que eso, digamos, no hay que explicarlo porque la imagen lo muestra claramente. ¿Antuaron por sí solos o hubo una orden de reprimir? ¿Alguien comandaba este tipo de situación? Bueno, hasta ahora no lo sabemos con claridad. Sí lo han expresado los jóvenes que han estado presentes en ese lugar. El relato dice que estaban ingresando, que se los invita a acceder al lugar y que los funcionarios que allí estaban son los que les impartieron las determinadas directivas a quienes estaban allí actuando. Es decir, que la policía se intervinó, todo parece indicar que fue en función de algo que los funcionarios que allí estaban indicaron o al menos toleraron. Nos preocupa gravemente que estos hechos, primero, no sean aislados, sino que dan cuenta o son los emergentes de casos cotidianos que terminan muchas veces con casos de violencia o uso letal de la fuerza policial. Nosotros tenemos un registro de las muertes producidas por la policía y ese registro tiene en el segmento más joven de la población la mayoría de las víctimas. Es decir, que los niños que van entre, los jóvenes que van entre 17 y un segmento de la población que va hacia los 22, 23 años, es el que concentra la mayor cantidad de víctimas de la violencia letal policial. Entonces, bueno, esto lo que nos está indicando es un tema de particular preocupación que se viene denunciando hace tiempo, pero sobre el cual no se vienen tomando medidas apropiadas. Es que hay un mensaje político que lejos está de tener un discurso que controle o limite el accionar policial, sino que hay una tolerancia, al menos en la ausencia de discursos públicos que condenen. Y hay medidas que se han tomado legislativas que también van en dirección de ablandar las facultades que tiene la policía. Por otro lado, nosotros ayer sacamos un comunicado, lamentablemente hoy tenemos que estar hablando de un hecho, de un episodio similar, con distintas características, pero similar, y el poder político nos ha expresado y nosotros creemos que es muy importante cuando el poder político se expresa y condena este tipo de hechos porque es un mensaje, al menos es un mensaje. Y lo tercero que tendría que ocurrir es que se tomen cartas en el asunto para evaluar cuál es la matriz de funcionamiento de una fuerza policial que posibilita que estas cosas ocurran. Porque esto no ocurre porque un día a alguien se le cruza por la cabeza que tiene que actuar así. Esto es una matriz, como nosotros venimos diciendo, de prácticas cotidianas y violenta que la policía ya tiene y ejerce cotidianamente.